Déjame tocar a la puerta de tu corazón, tú, tú, ¿quién es? La luna y el sol ponados en un ser, mi corazón se están muriendo sin querer Como la luna brillaban tus ojos, como el sol ardiente quemaba tu piel Y yo, quiero calcinarme en ti, y yo, con besos te recorrí Y yo, que hoy sufro de soledad, tu fuego quiero apagar, mis ansias quiero saciar Ay, yo te necesito mi amor Ay, yo quiero entrar en tu ser Ay, yo quiero entrar en tu ser Ay, yo quiero entrar en tu ser Sentir tu latido en mi piel, hoy tu querido Ay, yo te necesito mi amor Ay, yo quiero entrar en tu ser Ay, yo quiero entrar en tu ser Y por mi piel, hoy tú que miro, ven, quédame Ven, toquita, ve Y yo, quiero calcinarme a ti Y yo, con besos de recorrí Y yo, que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Quizás ya quiero saciar Yo te necesito mi amor Quiero amanecer en tu brazo Después de entregarte mi amor Desplomar mi cuarto y pasión En un fiel abrazo Y déjame tocar tu piel De la cabeza a los pies ¡Vaya que bueno es! Y aquí yo te quedaré Te necesito mi amor Te necesito mi amor Como la luna brillaba en tus ojos Como el sol en el diente quemaba tu piel Te necesito mi amor Te necesito mi amor Ven que yo te quiero amar Siempre poderte llenar de calor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Es la historia de la novela Tú eres la protagonista Y yo soy el actor Y yo soy el actor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Porque tú eres mi vendedora Y yo soy tu misa comprador Otra vez ¡Otra vez! ¡Ale, doce! ¡Ensírenme! ¡Que viva la bandera! ¡La bandera cuesta riqueña! ¡Ensírenme! No puedo vivir, necesito tu caricia y tu pasión Te necesito mi amor, te necesito mi amor Recuerda que yo soy tu amante y ahora en adelante yo soy tu picaflor Te necesito mi amor, te necesito mi amor Te necesito, te necesito a mi lado, de ti yo vivo enamorado y necesito de tu favor Te necesito mi amor, te necesito mi amor Ven que yo te quiero amar, ven que no te voy a despeciar, te llena de color ¡Que viva la falsa! Te necesito mi amor, para que venga te viva Te necesito, para que venga te viva Te necesito mi amor, de que me desespero Te necesito, sin tu cariño me muero Te necesito mi amor, quiero estar a tu lado Te necesito, y así vivir enamorado Te necesito mi amor, contigo yo quiero estar Te necesito, y no poderme calme Te necesito mi amor, y me mime como un niño Te necesito, tu cariño es así Te necesito mi amor, con gracia loca Te necesito, te necesito, te necesito que provoca Pero que goza la tarta, pero batirá la tarta Ven por favor, quédeme Te quiero.